Sí, justamente estuvimos hace unas semanas viendo la presentación de nuestra orquesta de los tres liceos, Pablo Neruda, Armando Bufey y Alonso Bersilla, y bueno, hoy día estamos muy contentos porque los resultados están sobre lo que esperábamos. Si bien es cierto tenemos altas expectativas de nuestros estudiantes, sin lugar a dudas el salto que se dio el liceo bicentenario fue muy impactante, de tres o cuatro promedios puntajes nacionales saltar a once, a once en el sentido de puntajes que tenían mil puntos, es decir, puntajes perfectos, porque si sumamos los puntajes sobre 900 puntos, el liceo bicentenario logra la veintena. Así es que considerar también que de los 60 mejores puntajes hay 58 que son particulares pagados, donde el promedio de colegiatura es de 500 a 600 mil pesos, y solo dos son públicos y gratuitos, el liceo Augusto Dalmar y nuestro liceo bicentenario de Temuco. También decir que en el Pablo Neruda tuvimos seis puntajes sobre 900 puntos y en el Armando Bufey 2, por lo tanto tenemos que seguir trabajando en los otros establecimientos para ir teniendo estos buenos resultados. Pero claramente pone a Temuco en un sitial que es fruto del trabajo que nuestros directivos, nuestros equipos directivos, el nuevo director que ha elegido nuestro alcalde Roberto Neira para que asuma el liderazgo de esa comunidad educativa del liceo bicentenario, sus profesores, profesoras, el esfuerzo que ponen diariamente y la confianza que tienen en sus estudiantes, los propios estudiantes, su disciplina, su rigurosidad, su enfoque en el aprendizaje, y también las familias. Porque hoy día conversaba con un padre que me contaba llorando, y digo padre porque casi siempre los papás, casi siempre las mamás son las buenas de estas historias, y es muy raro que aparezca un padre, estoy hablando de género masculino. Y este caso fue un padre que se hizo cargo de su hija, muy niña, y se esforzó diariamente porque fuera a la escuela, porque fuera al liceo, hoy día tiene un puntaje extraordinario. Así que estamos muy contentos como educación pública, y hay que seguir trabajando, porque esto no hay que descansar ni un momento. Sí, hay por ahí en sus frases, decía varias cosas, director, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo se ha ido avanzando para lograr este desarrollo? Porque recuerdo que la última vez que conversábamos, mientras se presentaban las orquestas de los tres liceos el otro día en la plaza, muchas veces la educación pública queda atrás mano, pero aquí está la evidencia de que sí se puede avanzar desde la educación pública. Yo creo que hay que tener mucha confianza en los equipos. Esto no es un trabajo solitario, es como se hacen las grandes empresas, cómo se descubre un continente, cómo se logra un resultado científico. Siempre hay equipos trabajando, y aquí quizás la fortaleza yo diría más importante es que hay equipos directivos, su director, su equipo de convivencia, su jefa de gestión pedagógica, sus asistentes de la educación, las personas que hacen el aseo, todos están enfocados en darle a estos estudiantes el mejor espacio para que puedan aprender tranquilos y felices. Entonces todo va en esa dirección. Cuando tienes tú a toda la tripulación del barco sabiendo que no solamente que hay que navegar, sino que hay que navegar hacia una dirección, y que esa dirección es que los niños y niñas y adolescentes aprendan, y cada día aprendan, es decir, que vayan con esa misión, todo no se hace más fácil, pero sí se hace con más convicción, y podemos tener resultados. Cuando se pierde el foco en el aprendizaje, estamos en problemas. Y yo creo que a nivel nacional hemos puesto mucho énfasis en algunas cosas que son relevantes, pero hemos dejado en gran parte de la discusión pública, de gobierno, ministeriales, legislativas, hemos dejado de hablar sobre el aprendizaje, sobre el sentido que tiene ir a la escuela, el sentido que tiene que ir al liceo, el sentido que tiene ir al liceo, y eso significa no perder el foco. Por eso te digo, no perder la brújula, saber que el barco tiene que llegar a alguna parte. Y hoy día hemos visto que, no voy a nombrar a toda la cantidad, pero para centrarme solamente en los 11 chicos que sacaron mil puntos, estos chicos claramente tuvieron a profesores y profesoras que les dijeron dónde tenían que llegar. De hecho, estamos viendo las imágenes del director y vemos la cara de orgullo del director del liceo Bicentenario cuando saluda a sus estudiantes que egresaron hace muy poquito del colegio y que ahora nos dan esta tremenda noticia, cierto, de 11 puntajes máximos, sin fallar respuesta en esta PAES. Así es, sin fallar ni una respuesta. Bueno, estaba muy orgulloso Francisco. Francisco fue elegido por el alcalde como nuevo director de ese establecimiento. Él es miembro de esa comunidad educativa y el alcalde quiso apostar por alguien de esa comunidad para dirigir el establecimiento. Yo creo que fue lo correcto y podemos hoy día mostrar con orgullo estos resultados. Ahora, es importante que hay que seguir trabajando porque esa chica que tú ves ahí, no sé si la viste. ¿La anterior? ¿La anterior? Sí. No sé si la puedes mostrar antes. Bueno, te quería contar que la chica anterior es campeona nacional de natación, es parte del club de la Universidad de la Frontera. Yo he conversado hoy día y le dije, bueno, con esa puntada que te va a ir a la Chile, la católica. No, ella, ella. Me dijo, no, me dijo, me voy a ir a la UFRO. Porque esa es mi casa. O sea, ella siente ya que la UFRO es su casa porque es parte del equipo de natación. O sea, es una chica campeona nacional de natación y logró tener mil puntos en la PAES. O sea, yo le decía, tú nabas con un brazo y con la otra practicabas. Porque realmente es impresionante con el nivel de exigencia deportiva que tiene ella y los resultados que obtuvo. Ahora también viene esa parte que genera la educación pública mucho, director, que tiene que ver con esa pertenencia con la ciudad. El sentir de continuar en la ciudad de Temuco, de seguir aportando en otros ámbitos, también es importante. Y ahí hay un ejemplo que usted está retratando y que queda muy claro en esa línea. Muchos chicos me nombraron hoy día en la Universidad de la Frontera de los 11 que obtuvieron mil puntos. Y eso me puso además muy contento. Hablé con el rector también hoy día en la mañana de la Universidad de la Frontera y justamente comentábamos que hay un programa muy importante que tiene la universidad que se llama Programa Proenta, que dirige Edgar Guggenschwager, y que nosotros tenemos allí a chicos y chicas becados desde el séptimo básico y que vamos a seguir potenciando ese programa y el alcalde se ha comprometido a seguir becando chicos en ese programa Proenta de la UFRO porque permite que también los talentos académicos sean evidenciados cuando son muy niños y darle seguimiento hasta que egresen de la educación secundaria. Ahora, usted menciona tres establecimientos que estuvieron con puntajes destacados, ¿cierto? Además del Liceo Bicentenario, el Liceo Pablo Neruda, la Escuela Armando Bufey. Ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío de ahora en más para la educación pública de Temuco? El desafío es que, de acuerdo a las posibilidades que cada chico tiene, a su talento, pueda tener un éxito en su vida. Porque no todos, porque así es la vida, no todos van a tener mil puntos. Esto realmente es impresionante. Pero si un chico quiere ser miembro de la Fuerza Aérea, en la educación pública tiene su casa y la casa tiene que ayudarle a que sea oficial o que sea su oficial naval o su oficial de la Fuerza Aérea. Si quiere ser un gran técnico eléctrico, la educación pública tiene que darle esa posibilidad. Y si quiere ser un chico talentosísimo y estar en esta ceremonia emocionante hoy día, también tenemos que darle esa garantía. Entonces, tenemos como educación pública la misión de cumplir las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes, las que ellos quieran. Estos 11 jóvenes, había más, había cerca de 40, porque te insisto que estaban los que sacaron sobre 900 puntos, pero los 11 que sacaron mil son chicos que tenían desde hace mucho tiempo, cuando estaban incluso en la educación primaria, ellos soñaban con este momento. Entonces, son chicos claramente que tienen una alta expectativa de sus posibilidades y los profesores y profesoras se las supieron detectar e impulsar. Los profesores, en este caso, son protagonistas del éxito de estos niños y niñas. Y eso hay que valorarlo también. Sí, de hecho menciona varias cosas, director, que son importantes para el desarrollo integral de la persona. Las distintas instituciones aunan fuerza, como lo mencionaba en el caso de Proenta, con la Universidad de la Frontera y el Departamento de Educación Municipal, la Municipalidad de Temuco. Los profesores, la comunidad educativa, son varias manos que se necesitan para seguir avanzando. Y qué importante el otro punto que menciona, porque hace algunos días nos contaba que va a existir una nueva orquesta en liceos municipales. Entonces, se van abriendo puertas, se van abriendo ventanas, se van abriendo distintas alternativas para el desarrollo integral de los estudiantes, que en definitiva es lo más importante. Claro, y el Liceo Bicentenario también ahora tiene un programa de integración escolar. Queremos también fortalecer el preuniversitario que tenemos. Queremos también, vuelvo a decirte, volver a continuar con esta alianza que tenemos con la Universidad de la Frontera y el programa Proenta, que es uno de los pocos programas que fortalecen talentos académicos a nivel nacional. Ahí tenemos una deuda. Tenemos que poner foco a los chicos y chicas que les va bien y que les gusta estudiar y que tienen talento. Y este programa es el único a nivel nacional que existe. Están otras seis regiones del país, pero yo le he manifestado a la subsecretaria, Alejandra Ratti, a también al ministro Nicolás Cataldo. Ojo con este programa, es exitoso, a nosotros nos va bien con este programa, pero hay que ponerle foco y eso también significa ponerle más recursos. Sí, el continuar el trabajo en materia educativa siempre va a ser importante, director. Muchas gracias por su tiempo. En su nombre, felicitaciones para toda la educación pública de Temuco, porque son muchos los que aportan a este desarrollo. Así que, felicitaciones por este logro importante que recibieron los estudiantes de la educación pública. Tenemos un establecimiento de Temuco como el segundo mejor en cuanto promedio PAES a nivel nacional. Segundo, si consideramos el promedio. Si consideramos los puntajes nacionales, debes estar sobre el Augusto del Mar. Pero los rankings siempre son inoficiosos y el ranking nos puso los promedios. Porque si hubiésemos puesto los puntajes nacionales, debiésemos ser primero. Pero bueno, estamos muy contentos ahí. Está en el podio. Está en el podio. Así que, muy buena noticia. Muchas gracias, director. Y que sea un muy buen 2024 para toda la educación pública de Temuco. Eso esperamos. Y muchas gracias a la UFRE por ser también una universidad pública estatal comprometida con la educación pública de la ciudad. ¡Gracias!